A toda la comunidad del Colegio Municipal, muchas gracias por su generosidad. Recuerden que la alegría más que en recibir esta edad. Gracias por ese nivel de generosidad que muestran cada año con las familias que más lo necesitan. Un abrazo, feliz Navidad. Hola, un saludo a todos. El padre Germán. También muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes, los estudiantes, los padres de familia, la institución anglo-hispano, en cabeza de José Jesús y todas las directivas, los maestros, por esta campaña de donar un regalo y sacar una sonrisa para un niño. De todo corazón, gracias. Que esta Navidad nazca el niño Jesús en sus corazones y que nunca les falte lo material y sobre todo el niño Jesús en sus vidas para que sigamos adelante. Nada, feliz Navidad para todos y de todo corazón. Gracias. 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 Gracias.